Vamos a empezar, yo sé que usted y yo habíamos dicho que ya habíamos acabado con lo que es el enfoque correcto, yo sé que usted y yo habíamos dicho que habíamos acabado con el enfoque correcto, que ya habíamos empezado con marco 7, pero que cree que me regresé otra vez al enfoque correcto 3. La semana pasada estuvimos ahí en el COF, que es en North Carolina, que es en Asheville, donde la familia Graham tiene este centro de entrenamiento para pastores, estuvimos ahí tres días, el speaker fue Al Moller, no sé si usted lo conozca, pero un speaker muy famoso, muy claro, que tiene una clara perspectiva de lo que está pasando en nuestra cultura hoy en día y cómo explicar lo que está pasando en nuestra cultura a través de la Biblia. Y así que en una de las noches él predicó de Juan 6 y no sé si Dios me dijo que necesitaba yo compartir eso con ustedes o si me gustó tanto que dije pues lo voy a compartir con ustedes, una de las dos, pero pues lo vamos a compartir, vamos a hablar de eso, porque de lo que habla es otra vez de quién es Jesús y en esta ocasión vamos a estar más en el libro de Juan que en el libro de Marcos, pero vamos a hablar otra vez de ese gran yo soy. ¿Quién es yo soy? Moisés en el desierto, está viendo la zarza que arde, que no se consume y ¿qué le dice Dios? Yo soy. ¿Y quién me manda a rescatar? Yo soy Jehová de los ejércitos de Jesucristo. Viene lo mismo a decirnos yo soy y vamos a explicar un poquito de eso. Por cierto, pedimos el DVD de las sesiones que tuvimos con Al Mohler, así que más adelantito cuando lleguemos nos podemos analizarlo, podemos ver, podemos analizarlo, platicarlo, estuvo muy interesante. Pero, ¿por qué es importante enfocarnos en Jesucristo? Nuestra hermana Elena nos hacía una pregunta bien interesante, cuando usted llegue, cuando usted se muere, ¿va a ir al cielo sí o no? ¿O para dónde va? ¿Para el cielo o para el infierno? Y si usted llega al cielo, ¿qué derecho le da a usted y a mí de entrar al cielo? ¿Qué hemos hecho para ganarnos de entrar al cielo? Jesucristo lo hizo. Por eso es que nos enfocamos en Jesucristo, porque Él es el que nos ha dado la salvación eterna, el que nos da la salvación en este mundo. Cuando las cosas pasan, podemos llamar a su nombre, reclamar a Él y Él nos rescaten a este mundo. Así que, por eso es que tenemos que siempre buscar y siempre estar enfocándonos en el nombre de Jesús. Ahora, déjenme le digo una cosa, tratar de tomar una decisión acerca de algo que usted no conoce, algo que usted no sabe, es imposible. Si usted no conoce algo, usted no puede tomar la decisión. La semana pasada veíamos un poquito del joven que va y le pide a su papá y le dice, papá, pues ya cumplí la mayoría de edad, quiero que me des mi herencia y me la voy a ir a gastar. Lo único que él sabía era que el papá tenía dinero, pero él no sabía cuánto costaba ganarse el dinero, él no sabía qué poquito dura el dinero, él no sabía lo que era vivir sin dinero. ¿Qué tanto se ve este muchacho de la vida? Nada. ¿Cómo pudo él tomar una decisión acerca de la vida? Él no pudo, él simplemente fue y malgazó el dinero y echó a perder su vida por un ratito. Cuando está Pedro en la barca y están las olas para todos lados y ven los discípulos que viene Jesucristo caminando por las aguas, en lugar de escuchar cuando Jesús le dice, no teman, yo soy, ¿qué dice Pedro? Ah, ¿seguro? Tú eres Jesús, pues si tú dices, a ver, manda que yo camine para que pruebe que yo, que si eres Jesús. Se enfoca en las cosas que no sabe. Lo más fácil es decir, ay Jesús, oh sí, pues ven, ven, calma el agua, súbete a la barca. Pero no, no se enfocó en lo que tenía que hacer, ¿se da cuenta? Lo mismo le pasa a la mujer que se encuentra a Jesús en el pozo de Jericó, o en el pozo Jacob. Viene Jesús cansado, se sienta, los discípulos se van a traer comida, viene la mujer al pozo y cuando Jesús le dice, dame de beber, la mujer en lugar de decir, pues sí, ahorita te doy de beber, o decirle, no, no te voy a dar de beber, tú consigue tu cubeta. La mujer se da cuenta que Jesús es judío y como ella es samaritana de Samaria, dice, un momento, se supone que los judíos y los samaritanos no se hablan, ¿cómo es que tú me estás hablando? Oiga, pues el hombre tenía sed. ¿Qué más explicación que esa, no es cierto? Pero nos enfocamos en las cosas que son diferentes. Ella empieza un diálogo que nada tenía que ver con que Jesús le pidió agua. Ella le podía haber dicho, ok, pues monta tu cubetita, yo te ayudo a sacar agua, monta tu vaso, ¿no? Se enfocó en que Jesús era judío y que ella era Samaria. Cuando nosotros de Samaria, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas que no nos debemos enfocar, nos perdemos la bendición de Jesucristo. Y esto le pasó a esta mujer. Mire, en Juan 4, 25 al 26, dice, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo y cuando él venga nos declarará todas estas cosas. La mujer tenía un poquito de conocimiento de lo que iba a pasar. Y mire cómo le contesta Jesús en el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Dice la mujer, yo sé que iba a venir el Mesías. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. Se lo estaba perdiendo, nomás por cómo se veía Jesús. Los judíos, los samaritanos se vestían diferentes, había una diferencia clara. Y nomás por cómo se vestió Jesús, se estaba perdiendo la bendición de hablar con el Mesías. ¿Se da cuenta? ¿Qué haríamos usted y yo si huyéramos a Jesús decir estas mismas palabras? Yo soy el Mesías. ¡Wow! Pero a veces nos enfocamos en las cosas que no nos tenemos que enfocar. Lo que no conocemos, hermano, no nos puede dañar. Pero tampoco nos puede bendecir, tampoco nos puede beneficiar. Las bendiciones de Dios vienen cuando conocemos quién es Jesús. Si yo sé que Jesús es mi salvador, yo estoy seguro que soy salvo en él. Pero si yo dudo, ¿ves qué será que es? Me pierdo esa bendición. Las bendiciones de Dios vienen cuando conocemos quién es Jesús. La semana pasada vimos un poquito del carácter de Dios. ¿Se acuerda? Vimos quién era Dios. Dios. Dijimos, hablando de su ser, Él es espíritu. Dios es invisible. Dios el Padre es espíritu. Dios es invisible. Hablando de su capacidad mental, Dios es omnisciente, que lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa. Él es sabio. Él es fiel. Hablando de su capacidad moral, Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es santo. Dios es paz. Dios es recto, justo, celoso y un poquito enojón, así que no me hagan enojar a Dios. Cuidado, ¿verdad? Él es celoso de otros dioses. Y cuando adoramos otros dioses, Él se enoja. Es su carácter moral de Dios. El propósito de Dios, si Él es soberano, es que hagamos la voluntad de Él, no la voluntad mía. Él es libre. Él decide lo que Él quiere hacer. Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Cuando Él tiene misericordia, a la hora que Él tiene misericordia. Él es omnipresente. Cuando usted y yo le adoramos, y nos inclinamos delante de Dios, y derramamos nuestra alma delante de Dios, ¿dónde está Dios? Ahí pegadito, escuchando. Cuando usted y yo pecamos, ¿dónde está Dios? Ahí pegadito. Cuando usted habla con las otras personas y habla con esas palabrotas que hasta da vergüenza repetirlas, ¿dónde está Dios? Ahí le está escuchando. Y cuando usted viene en oración y habla con esas palabras tan bonitas que dice uno cuando uno ora, dice Dios, ¿y este quién es? Pues ya hace ratito estaba diciendo unas palabrotas que... ¿Se da cuenta? El carácter de Dios, el propósito de Dios es estar ahí con nosotros todo el tiempo. En todos lados. ¿Se da cuenta? En general, ¿qué es Dios? Dios es perfecto. Dios es bendecidor. Dios es hermoso. Él se complace en bendecirle a usted a mí. Él es hermoso, Él es glorioso, Él es Dios. Dios. ¿Qué grande es nuestro Dios? Oiga, sí, pero cuando nosotros pecamos, estamos separados de Dios. Dios es precioso, es hermoso, es grande. ¿Cómo llego a Dios? Si Dios y yo estábamos separados por el pecado. ¿Cuál es el puente para Dios? Bueno, es Jesús. El puente para llegar al Padre es Jesucristo. No hay otro. ¿Y quién es Jesús, mi hermano? Mire, vamos a estar... Nos vamos a estacionar en el libro de Juan un poquito. A ver si ya con eso terminamos lo que es el enfoque correcto. En Juan 6, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerda? Acaba de darle de comer a cinco mil personas, cinco mil hombres. Un número indeterminado de mujeres y niños que les dio de comer. ¿Y la gente en qué se enfocó? O nos dio de comer. Mesías, hazlo otra vez, danos de comer otra vez. Se enfocaron en el milagro. No se enfocaron en lo que Jesucristo dice. Juan 6, del 32 al 35. Jesús les dice. De cierto, de cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El maná que les dio Moisés. Ese no es del cielo. Ese fue un milagro que les dimos ahí por 40 años. Pero el verdadero pan del cielo soy yo. El Padre lo mandó. Dice. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesucristo es el pan de vida. Y le dijeron. Señor, danos siempre de ese pan. ¿Se da cuenta? Están enfocando las cosas materiales. No se enfocan las cosas espirituales. Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. Yo soy. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí, en que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando Jesucristo? ¿De un pedacito de pan recién horneado? No, hermano. Estamos hablando de la vida espiritual. El que viene a Jesucristo. El que participa con Jesucristo. El que se alimenta de Jesucristo. Nunca va a tener hambre espiritual. Nunca va a tener sed espiritual. Jesús no podía ser más específico. Yo soy el pan de vida. Y el que participa conmigo. El que viene a mí. El que se alimenta de mí. Nunca tendrá hambre. No podía ser más específico. Pero la gente no le cree. Él está hablando de una característica específica. Que es, él es el sustento espiritual de nuestra vida espiritual. La gente no le cree. A la mujer en el pozo. Juan 4.14. Le dice. Más el que bebiere del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál agua? ¿Cuál pan? ¿De qué está hablando Jesucristo? Bueno. Juan 6. El versículo 52. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos pensaban que de repente los cristianos se iban a volver carnívoros. O que iban a comer carnívoros. Y que se iban a comer caníbales. Esa es la palabra. Que se iban a volver caníbales. Y que se iban a comer literalmente al Señor Jesús. Oiga usted. No entienden las cosas. Yo soy el pan de vida. Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre. No tendréis vida en vosotros. El cuerpo de Cristo crucificado. La sangre de Jesucristo derramada. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y del pan del cielo enviado del Padre para entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta la última gota de su sangre. Cuando participamos de ese sacrificio. Cuando aceptamos el sacrificio como algo ya completo que Él hizo por nosotros. Tenemos vida en Jesucristo. Y dice yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos vida eterna. Pero si usted no conoce a Cristo. Usted se pierde la vida eterna en Jesucristo. Estaba platicando con un hermano, un pastor. Me decía de niño yo iba a la iglesia católica. Y yo creía en Jesucristo. Yo creía que Jesucristo murió por nosotros. Yo creía todo eso. Pero no entendí lo que significaba. Hasta que alguien me dijo que creía para tener vida eterna. Cuando no conoces a Cristo. No sabes las bendiciones que tienes. Cuando te dicen todos tus pecados han sido perdonados. Ahora tienes vida eterna en Él desde este momento. ¡Wow! Pero si usted no lo conoce se lo pierde. En Juan 8. Él dice yo soy la luz del mundo. Mire. Le llevan a una mujer. Que la han encontrado en pecado. La encontraron. Pues con las manos en la masa. La encuentran pecando. Se la llevan a Jesucristo. Le dicen mira Jesucristo de acuerdo a la ley. Esta mujer tiene que ser apedreada. Y tiene que morir. Y Jesucristo queda callado. No dice nada de la gente. Le insiste, le insiste. Hasta que dice ok. El que esté libre de pecado. Que aviente la primera piedra. Nadie pudo. Todos tenían pecado. ¿No es cierto? Mismo Jesucristo le dice yo no te acuso. Ve no peques más. ¿No es cierto? ¿En qué estaba esa gente? Estaban metidos en tinieblas. En oscuridad. No veían la luz de Dios. Y Jesucristo. El versículo 12 del 12 al 20 dice. Otra vez Jesús les habló diciendo. Yo soy. La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz. De la vida. Una excelente oportunidad para que las personas ahí conocieran a Jesús. Yo soy la luz. ¿Quieres ver? A Jesucristo. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres salir de las tinieblas? ¿Conocer espiritualmente? Acepta a Jesús. Reconoce que Jesús es el Mesías. Está hablando con los judíos. Ellos no creen. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús. Le dijo. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni de dónde voy. Mire. En la ley judía. Para que una persona. Su testimonio fuera aceptado. Se necesitaban dos testigos. Los fariseos están escuchando a Jesús. Que Jesús dice. Yo soy. Otra vez. Si alguien sabía esa frase. Eran los fariseos. Los religiosos. Los israelitas. Yo soy. ¿No es cierto? Y en lugar de enfocarse en lo que Jesús está diciendo. Se enfocan en un problema técnico. Dicen. Espérame tantito Jesús. ¿Dónde están tus dos testigos que dicen que tú eres el hijo de Dios? Se da cuenta. Jesús les sigue diciendo. Vosotros juzgáis según la carne. Pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo. Mi juicio es verdadero. Porque yo no soy solo. Sino yo. Y el Padre que me envió. Jesucristo. Dios. Y el Padre que le envió son los testigos. De que Jesucristo hombre es el Mesías. Se da cuenta. Los fariseos no se dan cuenta. No. No encuentran. Jesús les dice. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Así que si el Padre. Y el Verbo dan testimonio de que yo soy. La luz. Pues yo soy. Yo soy. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio. De mí. Los judíos no pueden entender. Cómo es que Jesucristo es Dios y es hombre. Cómo que Jesucristo fue enviado por el Padre. Cómo es que Jesucristo es el Mesías. Que han estado esperando tanto tiempo. Y está en sus narices. A la mujer le dice. Yo soy el Mesías. El que habla contigo. Y los fariseos no le creen. Él es la luz del mundo. Le está ofreciendo salir de la oscuridad del pecado. Y ellos le piden dos testigos. Qué tristeza. El 1 de Juan 5.7. Lo veíamos en la escuela dominical hoy. Que dice. Porque tres son los que dan testimonio del cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y esos tres son uno. Qué más testimonio. Qué más testigos querían esta gente. ¿Quién nos da testimonio a nosotros. De que Jesús es el Señor. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En caso de que usted tuviera esa pregunta. ¿Quién le da testimonio de que Jesucristo es el Mesías? Tres son los que dan testimonio. Y los tres son uno. Jesús está ahí y les dice. ¿No ven que ustedes están en tinieblas? ¿No se dan cuenta que ustedes están equivocados? Yo soy la luz. Y yo les quiero sacar de esa oscuridad. Y solamente hay una manera en la que usted puede venir. Por la puerta. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesucristo. Después de que Jesús sanó a un ciego. De nacimiento el ciego. Y todo el mundo en lugar de decirle. Gloria a Dios que el ciego ya puede ver. Le preguntan al ciego. Así que ahora tú crees en Jesús. ¿Usted cree que el ciego no creía en Jesús. Después de que Jesús le sanó? La gente está loca. La gente quiere matar a Jesucristo. En lugar de enfocarse en lo que Jesús está haciendo. Y él le sigue explicando. Y les vuelve a decir. Miren Juan 10 del 7 al 11. Y volvió pues Jesús a decirles. De cierto, de cierto. Les digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Después de que les da una parábola de la oveja. Y le dice que el enemigo viene a robarlos. Dice yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron. Son ladrones y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz. Y yo conozco a mis ovejas. Mis ovejas me conocen. Dice Jesús. Porque yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará. Y saldrá. Y hallará pastos. Dios le está dando refugio. Le está dando pastos. Para que se alimenten espiritualmente. El ladrón no viene sino para robar. Para rutar. Matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. ¿Cuándo? Ahora. La vida que Dios nos da. No es mañana. La vida que Dios nos da. Es hoy. Una vida abundante. Que podemos disfrutar a partir de este momento. Yo no soy ningún ladrón. Dice Jesús. Yo soy la puerta. Las ovejas entran a través de mí. Y a través de mí. Pueden llegar al Padre. En el versículo 11. Les dice. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Yo soy. Yo soy el pan. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. ¿Qué más querían los judíos? Para darse cuenta de quién era. ¿Qué más querían? Para entender que él era el Mesías. Más imposible. Más claro. Imposible. Pero esa gente no creía. ¿Qué había que creer en Jesús? Que él era el Mesías. Y como tal. Él iba a morir en representación nuestra. Oiga. Si a usted le dicen. Mire. Usted está condenado a muerte. Pero yo me ofrezco a tomar su lugar. ¿Qué tanto tiene que pensarlo? Ándale pues. Pásale. Tú quieres morir en mi lugar. Pues que te maten. ¿Qué tanto había que pensarlo? Jesucristo dice. Es necesario que el hijo del hombre. Así como la serpiente fue levantada en el desierto. Se ha levantado. Y se ha entregado. Y muera. Pero resucitará. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué tan difícil era? Su religiosidad. Sus pensamientos. Sus leyes no los dejaban ver. ¿Qué tan difícil es que aceptemos lo que él ya hizo por nosotros? Imagínese que usted llega a un restaurante. Pide cualquier. No, no, no les conviene hablar de comida. Pero ya que dije. Pide usted cualquier. Una sopa. Lo que usted guste. Le traen la sopa ahí de papa con. No, no le voy a seguir. Le va a dar hambre. Y ya que le sirven. Usted se levanta y dice. Permítame. ¿Cómo hago yo mi sopa? ¿Cómo que cómo? ¿Allá está la sopa? Aquí está. Ya está servida. No, no. ¿Dónde agarro los ingredientes? Para irla a coserme. Voy a la cocina. Y yo. Deje. Yo hago. Yo preparo mi sopa. ¿Ah? Pues ya le serví la sopa. Ya está hecha. Nomás cómasela. Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario. Ya entregó todo lo que tenía que entregar. Ya perdonó todos los pecados que tenía que perdonar. Ya resucitó. Ya está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué más quiere usted hacer? Cómo hace el pan. Cómo hace la vida, la sangre de Jesucristo. Disfrute la vida espiritual. Porque Jesucristo ya hizo todo. Está completo. Está terminado. No hay más nada que hacer. Esta gente no lo podía creer. Increíble. Esta gente seguía rechazando a Jesucristo. Y rechazó a Jesucristo con tantas evidencias. Tanto que lo querían matar y Jesucristo se va para el otro lado del Jordán. Dice no, no, aquí me van a matar antes de tiempo. Se va para el otro lado del Jordán. Y cuando está allá, ¿qué pasa? Su amigo Lázaro le mandan avisar que está bien enfermo. Que tiene que ir porque ya está para entregar el cuerpo. ¿Qué hace Jesús? No pasa nada. Tres días después, cuatro días después aparece Jesús. Marta, la hermana de Lázaro, le sale al encuentro y le reclama a Jesucristo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero mira nomás cuánto te tardaste en llegar. Por cierto, ante paréntesis, Jesucristo siempre aparece en su problema en el tiempo correcto, al momento correcto, cuando él tiene que aparecer. Nunca un minuto tarde, nunca un minuto antes. Siempre a tiempo. Jesucristo aparece. Él entiende el problema. La gente le dice, maestro, ya el cuerpo ya está descomponiendo, ya huele feo. Te tardaste mucho. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11.25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Los que se nos han adelantado, ellos resucitarán primero. Nosotros que estemos aquí, cuando Jesucristo venga, seremos transformados, seremos levantados. Él es la resurrección y la vida. ¿Qué le dice Jesús? Cálmate, mujer. Te vas a perder el milagro. Me sigues regañando, te vas a perder el milagro. Imagínense que usted está parado a la puerta de la tumba de Lázaro, con toda la multitud diciendo, Jesús, pero estás loco, Jesús, ya huele feo, ya, no te metas ahí. Y de repente sale Lázaro flotando ahí. Y hablando con usted. Oiga usted. ¡Qué milagro! ¡Qué tremendo milagro! A Lázaro lo meten amarrado de manos y pies y lo ponen ahí en la tumba. Cuando sale, ¿qué le dice Jesús? Desamárrenlo, para que pueda caminar. ¿Cómo salió Lázaro? Caminando, pues estaba amarrado. Yo pienso, la Biblia no dice, pues yo pienso que salió flotando. Estaba amarrado de pies y manos. No solamente lo recetó, pero les hizo un milagro tremendo ahí. ¿Se da cuenta? Yo soy la resurrección y la vida. Y muchos creyeron, dice la Biblia. Ahora sí, ¿verdad? Y muchos creyeron. Hermano, ¿qué va? ¿Qué se necesita para que usted crea? ¿Que aquí del baño salga un muerto flotando ahí, vivo, para que usted crea? Jesucristo ya lo hizo todo. Y además, Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Y es gratis. No le cuesta a usted nada aceptar a Jesucristo. Aquí el tema cambia un poquito, ya la plática se hace más cerradita, ya no tiene a toda la multitud. Está hablando con los discípulos, está dando instrucciones específicas, hablando con ellos. Le está explicando, es necesario que yo muera. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Y los discípulos no entienden. Los discípulos no pueden entender cómo es que su maestro va a morir, mucho menos cómo es que va a resucitar. Pero Él les dice, obviamente Juan 14, Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque me maten, voy a resucitar. Al tercer día. Los discípulos no le entienden a Jesús. La palabra dice que cuando Jesucristo resucitó, María, las otras mujeres fueron al sepulcro. Cuando ven que no está el cuerpo, cuando los ángeles le dicen, ¿a quién buscáis? El que está aquí ya no está, ya resucitó. Van corriendo las mujeres a decirle a Pedro, a Juan. Juan y Pedro regresan corriendo. Y cuando Juan entra a la tumba, dice la palabra, y Juan creyó. ¿Cuánto tiempo le costó a Juan entender lo que Jesucristo estaba diciendo? Se da cuenta. A usted y yo, ¿qué nos dice Jesús hoy? Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, y yo permanezco en él. Este lleva mucho fruto. A usted y a mí nos toca permanecer en él, porque ya hemos creído en él. Nos toca enfocarnos en él. Dice Juan 15.5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuando usted y yo, decidimos, en nuestras propias fuerzas, hacer lo que se nos pega la gana, por buenas razones. ¿O es que el reino de los cielos tiene que crecer y yo tengo que hacer esto? Ajá. ¿Y quién le dijo a usted? No, es que, no, es que, aquí hay que cambiar. Fuera de Dios, no podemos hacer nada. Cuando usted y yo nos amarramos de Cristo, permanecemos en él, y él permanece en nosotros, ¿sabe qué? Todos juntos, como un cuerpo en Cristo, tenemos la misma idea. ¿Qué cambiar esto? Si hermanos, tiene razón, fíjese, yo sentí lo mismo, vamos a cambiarlo. ¡Pum! No hay división, todos estamos en un mismo acuerdo, todos estamos en armonía, nos edificamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, oramos unos por otros, y la iglesia crece. Cuando usted y yo conocemos a Jesús, y cuando usted y yo permanecemos en Jesús, y Jesús permanece en nosotros, la iglesia crece sin división, sin ideas de otra naturaleza. Mire, después de conocer quién es Dios, y quién es Jesucristo, este conocimiento que usted y yo tenemos hoy, se debe transformar en una actitud de adoración diaria. Usted se ha de verdad dado cuenta, que a mí me gustan los aparatos, tengo toda clase de aparatos, tengo el doble de esos ya en la casa. Y a veces prendo uno, y me da gusto, cuando lo prendo suena bonito, ¡ay, qué bonito suena! Y lo quiero prender otra vez, porque suena bonito. Cuando usted y yo vemos a Cristo, ¿qué siente usted, oiga? Este es mi Cristo, a Él quiero adorar todos los días. Este conocimiento de Dios, este conocimiento de la bendición que Dios nos ha dado en nuestra vida, se tiene que transformar en una actitud diaria de adoración, una actitud diaria de reverencia, una actitud diaria que nos lleve a querer más de Él. Más y más y más y más de Él. Si nos enfocamos en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, y creemos que Dios tiene la obligación de bendecirnos, porque ya venimos a la iglesia el domingo, porque hicimos cosas buenas, porque no pecamos mucho, pecamos poquito. Nos vamos a parecer a Pedro, que en lugar de escuchar al Señor Jesucristo diciendo, yo soy, no temáis, empezamos a retar a Cristo. Señor, si eres real, a ver, que alguien venga y pague la luz por mí. Empezamos a retar a Jesucristo, nos perdemos las bendiciones. Si creemos que nos merecemos las bendiciones de Dios, bueno, pues entonces también debemos de creer que nos merecemos la disciplina de Dios. Amén. Si nos enfocamos solamente en nuestras desgracias, oiga usted, bueno, yo cuando nací, nací, me sacaron del pie izquierdo, porque todo me va mal. Desde el día que nací, todo me va mal. Nos enfocamos en nuestras circunstancias, y lo que creemos es que Dios está mandando problemas a nuestra vida, problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema. Pero nunca nos enfocamos en nuestras circunstancias, las circunstancias nos van a ganar. Nos van a llevar a un punto de frustración, y tal vez hasta vamos a dejar de buscar a Dios. Nos vamos a enojar con Dios. Oiga, pero a mí nunca me va bien. Pero si nos enfocamos en que Dios es Espíritu. Dios es verdad, invisible, omnisciente, sabio, fiel, bueno, amoroso, misericordioso, bendecidor. Si nos enfocamos que Jesucristo es el pan de vida, el agua de vida, la luz, la puerta, el buen pastor, el camino, la vida, la verdad, la vida verdadera. Si nos enfocamos en quién es Jesús, ni nos vamos a dar cuenta de cómo va la vida. Se nos fue el día, y no pensamos en otra cosa más que en Dios. Y llegamos a la noche, Señor, gracias por este hermoso día. La gente le botó, oye, pero se te ponchó la llanta en la mañana, se te echó a perder el lonche, se te cayó en el carro. Pero fue un día lleno de bendición. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en Cristo. Y las circunstancias de mi vida pasan a segundo plano. Y las bendiciones que voy a recibir cuando yo esté con Cristo en la eternidad, pasan a primer plano. Yo he venido a darles vida, y vida en abundancia, hoy. Empecemos a enfocarnos en Dios, empecemos a disfrutar lo que Dios ya hizo por usted y por mí. Ya está hecho. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para hacer su voluntad. Y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Lo que no conocemos no puede dañarnos, digo yo. Pero tampoco puede beneficiarnos. Las bendiciones de Dios vienen cuando conocemos quién es Jesús y ponemos nuestra confianza en Él. Si ustedes se quedan que ya conozco a este Jesucristo y no pone su confianza en Él, no cree en Dios. Y el único requisito es creer en Él. Amén. Vamos a enfocarnos en Cristo. Levantémonos y vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso. Invisible Dios. Bondadoso Dios. Celoso, pero lento para la ira. Y grande en misericordia eres tú, Jehová de los ejércitos. Y Jesucristo Cordero en molado, tú que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria sea tu nombre. Por los siglos de los siglos. Porque conociste la obediencia. Porque sufriste hasta el final. Porque entregaste todo lo que eras. A ti se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y bajo ese nombre toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor Jesucristo de los ejércitos. Y estás ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Intercediendo por nosotros desde ahí. Dándonos una vida abundante que podemos disfrutar todos los días. Entendiendo que ya estamos en ti. Porque en Cristo hay salvación. Porque hemos sido justificados. Aún cuando estábamos en nuestros pecados. Tú moriste por nosotros en la cruz. Y nos amaste. Y no te importó el sufrimiento. Y dijiste Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando terminaste dijiste consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque todo estaba hecho. Ayúdanos Señor a enfocarnos en ti. A creer en ti. A creer verdaderamente que tú eres el Hijo de Dios. Y que esta vida eterna que nos has dado Señor. Ya es nuestra. Ni lo alto. Ni lo ancho. Ni lo profundo. Ni principados. Ni espada. Ni destrucción. Ni tribulación. Nada nos separará del amor de Cristo. Gracias Padre. Bendice a tu iglesia Señor. Así como empezamos esta semana. Que nos enfoquemos en ti. Totalmente Señor. Y que nada nos aparte. Que la mirada esté firme. Firme en ti. Y que las circunstancias de la vida. Pasen. Sin que nos demos cuenta. Mientras tú nos sigues bendiciendo. Y que esta paz. Este gozo que tenemos. De saber que somos salvos. Lo podemos pasar a otros. Y que podamos compartir tu evangelio Señor. Te lo pido. Te doy gracias Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.